Determine si las series infinitas convergen absolutamente, convergen condicionalmente o divergen. Una serie, la suma de A, sub n es absolutamente convergente si la suma del valor absoluto de A, sub n también converge. Y una serie, la suma de A, sub n, es condicionalmente convergente si es convergente, pero la suma del valor absoluto de A, sub n diverge. Entonces, mirando nuestra primera serie infinita, observe como todos los términos serán positivos, lo que significa que si esta serie converge, entonces la suma del valor absoluto de A, sub n también converge, y sería absolutamente convergente. Creo que aplicaremos una prueba de comparación de límites aquí. Comparemos con la serie donde tenemos la suma de n igual 1 a infinito. De 1 dividido por la octava raíz de n a la tercera. Que también podemos escribir como la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n a los tres octavos. Observe como esta serie es divergente por la prueba de la serie P con P igual a tres ocho. Entonces, si desea aplicar la prueba de comparación de límites, tomaremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de A, sub n, dividido por B, sub n, y si este valor es mayor que cero, ya que la suma de B, sub n, la serie con la que lo comparamos diverge. Nuestra serie también diverge. Así que ahora encontraremos el límite a medida que n se acerca al infinito de A, sub n, dividido por B, sub n. En lugar de dividir por B, sub n, multiplicaremos por el recíproco, así tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito, del coseno 1 dividido por n. Y nuevamente, en lugar de dividir por B, sub n, multiplicaremos por el recíproco, que será n a los tres octavos sobre 1. Y este límite es un poco complicado. Observa que cuando n se acerca al infinito, esto se acerca al coseno 0, que es igual a 1, por lo que se acerca a 1. Aquí tenemos n al poder de tres octavos y en el denominador, tenemos la octava raíz de n a la tercera más 7, pero la más de 7 es irrelevante a medida que n se acerca al infinito para que podamos pensar también en el denominador como n elevado al poder de tres octavos. Por lo tanto, podemos pensar que el numerador y el denominador tienen el mismo grado y, por lo tanto, el límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, que serán 1 sobre 1 o 1. Entonces, este límite es igual a 1, que es mayor que 0, y dado que comparamos esto con una serie divergente, la serie dada también es divergente. Entonces diremos por la prueba de comparación de límites, ya que la suma de n es igual a 1 hasta el infinito. De 1 dividido por n a los tres octavos es divergente. Y el límite cuando n se acerca al infinito de a, sub n, dividido por b, sub n es igual a 1, que es mayor que 0. La serie diverge. Ahora veremos la segunda serie infinita. Se ve similar, pero no es lo mismo. Observe que cuando n es 1, tenemos el coseno pi, que es negativo. Cuando n es 2, tenemos coseno 2 pi, que es positivo entonces esta es una serie alterna. Entonces comenzaremos aplicando la prueba de series alternas donde la parte no alterna, a, sub n, sería igual a 1, dividido por la octava raíz. Ahora repasemos la prueba de series alternas. Cuando tenemos una serie alterna en esta forma, la serie converge si el límite cuando n se aproxima al infinito de a, sub n, es igual a 0 y a, sub n, más 1 es menor o igual que a, sub n. Para determinar la convergencia absoluta o condicional, determinaremos si la suma del valor absoluto de a, sub n converge o diverge. Observe como esto siempre es positivo. Y el límite a medida que n se acerca al infinito de a, sub n, es igual a 0. A medida que n aumenta, el denominador aumenta y el numerador permanece en 1. Y ahora debemos asegurarnos de que a, sub n más 1 sea menor o igual que a, sub n. Y nuevamente, observe que a medida que n aumenta, el denominador aumenta y, por lo tanto, los términos están disminuyendo. Entonces a, sub n más 1 es menor o igual que a, sub n. Entonces, mediante la prueba de series alternas, la serie converge. Pero para la prueba de convergencia absoluta o condicional, necesitamos ver si la suma de n es igual a 1 al infinito del valor absoluto de a, sub n, converge o diverge. Entonces, la suma del valor absoluto de a, sub n es igual a la suma de 1 dividido. Por la octava raíz de n a la tercera más 7. Y observe como esta serie se parece a la misma serie que usamos en la última serie para mostrar divergencia. Esto se asemeja a la serie donde tenemos la suma de 1 dividido por la octava raíz de n a la tercera. O la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n a los tres octavos. Entonces, si aplicamos rápidamente una prueba de comparación de límite en esto, tendríamos el límite, a medida que n se aproxima al infinito, de a, sub n, que es 1 dividido por la octava raíz. De n al tercero más 7, y en lugar de dividir por b, sub n, multiplicamos por los tiempos recíprocos n a los tres octavos sobre 1. Entonces, nuevamente, podemos pensar que el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Esto es n a los tres octavos. Sin el más 7, esto también sería n para los tres octavos. Y por lo tanto este límite es igual a 1. Lo que significa que la suma de n es igual a 1 hasta el infinito. Del valor absoluto de a, sub n, dado aquí, diverge. Entonces, mediante la prueba de series alternas, esta serie converge, pero la suma del valor absoluto de a, sub n, diverge y, por lo tanto, la serie infinita original, es condicionalmente convergente. Espero que hayas encontrado esto útil.